Con la primavera Rosa, pompa, risa Risa, pompa, rosa Rosa, pompa, risa Risa, pompa, rosa Con la primavera mis rosas se llenan de pompas Lo mismo que las torrenteras orillas del río Rosa, pompa, risa Risa, pompa, rosa Rosa, pompa, risa Risa, pompa, rosa Con la primavera mis pompas se llenan de risas Lo mismo que las ventoleras orillas del río Rosa, pompa, risa Risa, pompa, rosa Rosa, pompa, risa Risa, pompa, rosa Rosa, pompa, risa Con la primavera Risa, pompa, rosa Orilla del río Rosa, pompa, risa Con la primavera Risa, pompa, rosa Orilla del río Rosa, pompa, risa Con la primavera Risa, pompa, rosa Risa, pompa, rosa Risa, pompa, rosa